¡Suscríbete! 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 ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Vámonos! y trocaron las vueltas ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Hostia! ¡Hijo de hablar! Polo Michel Alcadete se lo llevo a descansar ¡Ánimo, compadre! ¡Vamos a pasar con una más! ¡Una, cuatro, tres amigos! ¡Vierro! ¡Acá es de Big Land, Texas! ¡El saludo especial! ¡Hay un corrido, los clásicos! ¡De los caballos famosos! ¡Que nunca perdieron, solo guardaron respeto! ¡A ver si se la sabe! De Monterrey, Nuevo León Señores, traigo un corrido Y existe en esa región Un poco liguero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Te torce triunfos al hilo No cualquier peco los tienes Solo es ese saíno retinto Que le llaman el machete Donde quiera que corría Adelante llega siempre Timo Cardenazo dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del bachete Juega el corazón entero Porque él sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero En su aso llena podaca Salió cubierto de gloria En la redoy pesquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría Y se llevó la victoria ¡Ánimo! En la cuadra Santa Rosa No llevan a descansar Hay el machete reposa Mientras le encuentran rival A ver quién puede quitarle La costumbre de ganar La costumbre de ganar Mientras le encuentran